El final del viaje para al menos 2.000 hondureños llegó este sábado por la mañana tras varias horas de tensión en el departamento de Petén, a 400 kilómetros al norte de Guatemala, mientras que otro grupo de compatriotas se resisten a rendirse. La caravana migrante había ingresado el jueves por la mañana a Guatemala de manera ilegal y se dispersó por varios puntos del norte del país, pero uno de sus grupos más nutridos se topó el viernes con las fuerzas de seguridad locales después de haber recorrido 250 kilómetros. Los migrantes intentaron convencer a las autoridades de dejarlos avanzar, pero fue en vano, especialmente tras el estado de prevención que limita ciertas libertades impuesto el pasado jueves por la tarde en seis departamentos por el presidente guatemalteco Alejandro Llamatey. Bajo el calor húmedo de Petén, los hondureños esperaron en la noche el viernes sin agua ni comida. La mayoría de ellos confirmaron a la agencia F su agotamiento físico, especialmente tras dormir a la orilla de la carretera, porque los albergues de migrantes no pudieron recibirlos ante la pandemia. Y es que este grupo de migrantes está pagando además el precio de ser la primera caravana pospandemia. A diferencia de las anteriores, que iniciaron en 2018, la actual caravana no encontró ayuda de organizaciones internacionales y de personas individuales que habitualmente los proveen de comida, agua, insumos de limpieza y en muchos casos un techo. En la noche del viernes también cayó una intensa lluvia de la que no se pudieron resguardar los migrantes y finalmente, en las primeras horas de este sábado, la mayoría decidió aceptar los buses que el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil ofrecían para devolverlos a la frontera hondureña. De acuerdo con el gobierno de Guatemala, al menos dos mil hondureños de la caravana migrante han retornado a su país. Otro millar más continúa rumbo a México, pero en pequeños grupos sin grandes concentraciones de gente.